de la tri que es tan importante para nosotros. En este día que hemos oído y hemos visto a nuestros deportistas, quería comentarles algo que manifestó hace algunos años una de las figuras más relevantes de la historia contemporánea, Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz. Un hombre que venció barreras y rompió esquemas. Y que dijo, el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir gente como pocas otras cosas, tiene más capacidad que los gobiernos para derribar las barreras sociales. Sudáfrica apenas salía del upper hate, palabra que en español significa condición de estar separados, sistema que determinaba una serie de humillaciones persecución, violencia, odio, discriminación política, económica y social. Era la segregación contra la raza negra. Mandela liberaba a este país y una victoria histórica, la final de la Copa Mundial de Rugby, permitió que 39 millones de sudafricanos blancos, negros, mestizos, indios, se unieran dejando atrás todo prejuicio, odio, miedos a las barreras sociales. Fue el deporte, el deporte, compañeros asambleístas, quien unió a un pueblo separado por el racismo durante años. El deporte es una actividad que trasciende, que influye en todos los aspectos de nuestras vidas, como seres humanos, como sociedad, como ciudadanos de un mundo globalizado. Nos hace comprender que la competencia es sana, que hay veces que nos festejamos nuestras victorias y otras que asumimos nuestras derrotas, que hay que ser disciplinados, perseverantes y superarnos todos los días. Genera destrezas, habilidades en nosotros y significa un aprendizaje día a día. Y hoy lo hemos escuchado con nuestros deportistas, que vimos cómo han ganado diferentes campeonatos, olimpiadas, deportes a nivel panamericano y mundial, que hemos visto cómo sus sueños se han hecho realidad a través de esta disciplina y tanto sacrificio y tanto esfuerzo. He escuchado a nuestro compañero Carlos Vera, cómo la Comisión ha atendido las preocupaciones de todas aquellas personas que están inmersas en el deporte. Porque queremos que no haya violencia en el deporte. Porque queremos que el deporte cada día se masifique y que el deporte cada día nos lleve al Ecuador, a los podios de diferentes partes del mundo. Semanas atrás fuimos testigos como un evento deportivo, como la final de un mundial de fútbol, trajo un mensaje de paz y unión. La actitud de un líder, concretamente, o una lideresa, la Presidenta de Croacia, al felicitar con humildad tanto a sus representantes como a sus rivales, opacó la noticia del nuevo campeón. Señora Presidenta, el deporte desemboca también en una serie de pasiones y tenemos que reconocer que sí, determina rivalidades, lo cual en varias ocasiones genera hechos lamentables en los escenarios deportivos, tal como lo expone el proyecto de ley en debate. La violencia en los escenarios deportivos en los últimos 10 años ha provocado por lo menos 10 muertes y eso no lo podemos olvidar. Y para eso debemos legislar, para preservar la seguridad y la vida de los hinchas y los deportistas. Por ello me declaro a favor de este cuerpo normativo, porque deberemos tomar acciones frente a estos hechos, frente a la violencia en todas sus formas y expresiones como sociedad y no debemos normalizar estos actos. Las medidas de seguridad, la implementación de políticas, la regulación de contenidos violentos son algunas de las acciones que coadyuvarán en el proceso de erradicar la violencia, reducir y prevenir riesgos. Pero compañeros asambleístas, que la educación y que la promoción de la práctica del deporte como instrumento de formación y asimilización y asimilación de valores aplicados al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes sea nuestra meta. Hoy me siento feliz de que en este día el proyecto de resolución para incentivar las actividades deportivas, recreacionales, así como en todas sus categorías y disciplinas, fue aprobado en este pleno por unanimidad. Compañeros y compañeras, yo creo que tenemos que mirar esta ley con mucho detenimiento y sería muy importante que sus inquietudes y sus aportes nos lo hagan llegar para ir con un segundo debate a aprobar esta ley que es tan importante para nuestro deporte en el Ecuador. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Señora Presidenta. Gracias señora asambleísta. La asambleísta Patricia Enríquez dijo que el deporte trasciende e influye en todos los aspectos de nuestras vidas. Nos enseña a ser disciplinados, perseverantes y nos ayuda a crecer cada día. Sostuvo que es preciso legislar para preservar la vida de los hinchas y deportistas. También consideró que los actos de violencia no deben ser normalizados y citó varias de las acciones que se deben considerar para erradicar la violencia.